Aquí hay peligro, no como antes. Lo siento, y estaré contigo. Te diré qué hacer. Hey, muy buenas a todos. Aquí Nocturno estamos en un nuevo gameplay más para el canal en el cual estamos aquí nuevamente con más Metro Dash Light. Por aquí, por lo que dice, hay enemigos. Madre mía, menos mal que tenemos filtros. Vamos. ¿Qué es? Hace más fácil entenderme. Esto es el centro. Todos los caminos llevan aquí. Por eso no podían irse. Llevan aquí demasiado. Son tantos y saben las que nos van a meter. No nos van a meter aquí. No nos van a meter así. Se nos van a meter. tienen miedo por su hogar de ti conocen a tu especie joder, más ojo, que vaya grito me han pegado la oscuridad llega a prisa ok Dios, pues esto está vacío ¿no has hecho por dónde ir? ah, vale, vale, por aquí yo digo la verdad, no sé qué cojones ha pasado porque el mismo viento me ha llevado te lo digo la verdad más rápido, viento peligroso esto es ya entendí, ya entendí lo que había que hacer no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pares! ¡Te ayudaré! ¡No los molestes, Artyom! ¡Quédate cerca de mí! ¡No los molestes, Artyom! ¡No los molestes, Artyom! ¡No los molestes, Artyom! ¡No los molestes! ¡No los molestes, Artyom! ¿Qué pasa? ¿El objetivo está aquí abajo? ¡No los molestes, Artyom! ¿Por dónde tengo que ir? Si no es por aquí, tiene que ser por aquí Vamos a ver... ¡Ah, vale, vale! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Perfecto! ¡Vale, por aquí no se puede pasar! Ya no sé que tenemos que venir por aquí Ya estoy corriendo como un cabranquillo... ¡Joder! ¡Artyom, son gente mala! ¡Muchos, muy rojos! Tío, pues no lo veo, eh ¡Tío, pues no lo veo, eh! ¡Ah, uno más! Tira las armas al suelo y pon las manos detrás de la cabeza ¡Que me aspen esa, Artyom! Bueno, algún día se te tenía que acabar la suerte Puedes ignorar la orden sobre las armas Camaradas Tenemos órdenes especiales y directas del camarada Corbuth sobre este comando Debemos eliminarlo ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! No te pares, te ayudaré Ya, mi casa ¡Atacad! ¡Eliminadlo! ¡Mir la orden! ¿Cómo que tengo que hacerlo? ¡Bio que grave! ¡Aquí viene! ¡Oye! ¡Sídme! ¡Mátalo! ¡Cofrende! ¡Fueñemos a nuestro camarada! ¡Fueñemos a nuestro camarada! ¡Fueñemos a nuestro camarada! ¡Fueñemos a nuestro camarada! ¡Voy a cazarte! Y tú tuviste una oportunidad Podrías haberte quedado en la línea roja Te aceptaría Pero podrías Si te vi justo aquí Podrías usar la puta cabeza alguna vez Ok No hace para tanto ¿Creías que Corbuth te había olvidado? Ni lo suena Y yo tampoco ¿Cómo lo hago, tío, para entrar? No querías hacerlo a nuestro modo Unirse a nosotros Así que vas a morder el fondo Sí, no, pero claro Si supiera cómo entrar, tío Pero es que no, es que por aquí no hay No, no sé Se me tiene que estar escapando algo, tío Vale Martión, esto se está haciendo tedioso Soltados, eliminadlo Atacad Venguemos a nuestro Una baja ¿Qué? ¿Decidiste aparecer? ¿Tienes huevos? Esto es seguro Vamos Mierda Eres un Cabronazo Muy duro Llega bastante bien No puedo seguir persiguiéndote Pero puedo abrirte un agujero en la cabeza si te la veo No te preocupes No, ¿dónde me ha disparado? Ah, vale No es raro Sin furia Soño Tristeza No entiendo Un cuchillo Ese es mi chico Ese es mi chico Bien Bien Sin remordimiento Si, estamos ayudando La prueba en Octiabrascaya ha tenido éxito El virus mata rápido y se vuelve inerte con la misma rapidez Si podemos conseguir cantidad suficiente Será posible despejar todo el metro Pero antes debemos capturar el T6 Por lo tanto, camarada Morozo Tiene una sola oportunidad para lograrlo La orden tiene buenos luchadores Pero demasiado escasos para cubrir todos los puntos de entrada Nuestros exploradores han localizado una entrada poco defendida a través del Kremlin Cuando Miller esté en la conferencia de paz de Polis Será incapaz de dirigir a sus hombres Será entonces cuando atacaremos Si Una semana más Y veremos el amanecer de una nueva era ¿Qué pasa contigo? Decídete Yo quería zarbarlo, la verdad Lo que no sé era cómo La verdad lo quería zarbar, tío Lo que no sabía era cómo Ah, una pena ¿Para dónde tenemos que ir ahora? La luz coge por aquí Quería zarbarlo, tío Os digo la verdad Debemos llegar a la polis A tiempo para la conferencia de paz No va a haber paz ninguna Solo guerra La última guerra Ahora tengo la respuesta A todas las preguntas La cabeza de Pavel Guardaba el secreto De los siniestros planes de Corbott Ok Ok Hay algo extraño aquí Espera Hostia, hay crombos Si, esto me acuerdo Creo que es un cangrejo Tengo que ver Yo sé que es un boss Es lo único que me acuerdo Creo que es un cangrejo De lo grande Creo Ah, andaba en percudor De lo grande Ah, andaba en percudor tan grande Están todos aquí Matándose y comiéndose Ahí hay una llave ¿Por qué me baja la vida, tío? Tengo radio Tengo radio Tengo radio Tengo radio Voy a 50 FPS, tío Voy a 50 FPS, tío Eh, no ve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me puedo mover rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se protege la espalda! ¡Ahí es vulnerable! ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, venga, si ahí nos ha tomado por culo, macho, cuidado, eh. Tío, algo un foco, maestro, vamos a ver. No tengo goto aquí, no tengo goto aquí. ¿Para mí? Está en la hoja, tío. No tengo goto aquí. ¡Vamos! ¡No se lo macho! Que mal loco... ¡Vamos! No tengo munición, tío. No puedo ir disparando. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A ver si no hay ningún kilinón que ahora aparezca. ¡Vamos! Debe estar ya casi casi ahí, tío. Ya le están haciendo nuestro focus. ¡No me dispara! ¡No me disparaba, loco! ¡Me parto el pito! Ya que colleja me va a pegar en cuanto me dé la vuelta, papu. Que colleja me va a pegar. ¡No me disparaba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tener segunda fase y yo sin munición! Es que me voy a cagar en la madre que me parió. Segunda fase y nosotros sin munición, chavales. Dos cargadores. Me encantan. La verdad, hostia, estaba protegiendo a su cría. ¿Qué quiero que os diga? yo lo siento mucho, chavales, pero estaba protegiendo a sus crías yo no la voy a dejar morir, digo la verdad porque si no muere tanto ella como las crías y no me da la gana ¿cómo coño estabas tú aquí? ¿estás sano y salvo? ¿y te traes una vida? ¿qué cojones? este chico no debería ir por ahí sin máscara de gas ¿qué coño? ¿así qué es eso? un niño de la superficie un oscuro no, no dispares Miller pues alejadlo de mí sin máscara, debería haberlo sabido este es verde, pero ese es amarillo dile que no soy peligroso parece que se adapta bien sí, eso le mantendrá vivo ¿puedo hablar con él, Artyom? coronel Miller, despeje sus temores este niño es el futuro solo tiene que tenderle una mano ya tengo las manos llenas dudo que esta criatura pueda ayudar pero vosotros seguid sin mí antes de que me lo piense mejor y me libre de él ok ok pero ¿cómo? puedo entender sus pensamientos y oír los tuyos, Artyom ¿puedes leer el pensamiento alguien solo con tocarlo? con Artyom es diferente podemos hablar de lejos fue adoptado hace mucho ¿lo ves, Artyom? los oscuros te cambiaron para poder comprendernos ¿qué hay tras esa puerta? ¿has oído? te llaman puedo oírlo abre esto espera parece que alguien selló las puertas en el D6 sí, en la exposición está muy bien cerrada tenemos que romperla ¿qué es eso? ok ¿qué? mi gente están dentro durmiendo increíble ¿qué? mira esto están hibernando no está solo tengo que despertarlos es hora de que vivan iremos todos allí ahora abriremos la puerta si podemos hay muerte cerca en todas partes pero o les despierto o estaré siempre solo escucha ayúdanos y te ayudaremos lo haré ¿qué hay que hacer? tengo que despertarnos habrá que improvisar ¡eh! despertad cabrones coronel ¿puede abrir la puerta donde acaba la línea de los jardines en el D6? ¿tiene el código? tengo todos los códigos del D6 pero no prometo nada hazlo nos ayudará en la polis si abres lleváoslo entonces y contadme de camino si me convenzo de que ayudará abriré la puerta seguidme ok gel no está solo no es el último entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente para liberarnos y despertarnos pero ha accedido a esperar un poco más primero intentará ayudarnos si llegamos a la conferencia el oscuro podrá examinar los pensamientos de Moskvin o los del mismísimo Corbón tal vez pueda obligarles a detener esta locura es nuestra última oportunidad pues bueno gente vamos a dejar el capitulito este por aquí tampoco quiero alargarlo más así que nada gente tiene pinta de que último capítulo o penúltimo ¿vale? porque ya vamos a ver D6 y yo me acuerdo más o menos cómo termina el juego así que yo creo que ya está para terminar así que nada gente si os gustó el vídeo dale like suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo